¿Qué onda gente linda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro fantástico y espectacular video. Video original en la descripción, como siempre. Pero bueno, lo importante es este pedazo de video que tenemos que ver ahora, que es un enfrentamiento entre el campeón del MSI, básicamente, o sea, Knight es una bestia, el pibito de Midlaner, del equipo chino JDG, obviamente, antes de Top E-Sports, siempre Cebollita, pero ahora terminó saliendo campeón. Y jugando en contra del PSI Tazita San, que es una bestia mecánica, este, uno de los mejores Yasuos realmente que vas a ver y vas a llegar a entender. Bueno, este video es más o menos una especie de pseudo guía que nos dejan acá, está bastante buena, está interesante, básicamente lo que nos describen acá en inglés es no intentar, o sea, como que las curaciones de Gragas a la larga con la pasiva se termina curando y que no importa realmente la Q de Yasuo que te pegue, pero lo que sí importa es que te meta más autoataques de más, porque el problema es que Gragas al ser humano jugando contra un Yasuo letal tempo, obviamente nunca va a poder machearle el daño lo suficientemente rápido. Mientras no te pegue autoataques, todo piola, o sea, una Q de vez en cuando, viste, respondes ahí con la E, E autoataque, E, Q autoataque, permite que Gragas se retire antes, se come el tornadito. O sea, me llamó mucho la atención porque yo estaba buscando videitos para grabar y, de paso, aprovechar y decirte buen provecho, buenas noches, espero que descanses, si estás comiendo o si estás por ir a dormir también, las cosas son válidas, o si estás comiendo la cama, no hagas enchastre a la concha de tu madre. Lo que tiene este matchup es que, a ver, el Yasuo debería, en teoría, poder ganarlo, tiene todas las herramientas para contrarrestar a Gragas, pero si Gragas es inteligente, se puede ganar, entonces ese es un skill matchup y estamos hablando, obviamente, del campeón del MSI. Pero elegí este video particular porque son los dos una maldita locura, llevan el juego al extremo, amigo. Ahí lo escuchas a Knight quejarse. Se escucha también, está en la Gaming House ahí, practicando al piba detrás. Gragas trata de ayudar ahí. Ah, se escucha re fuerte, amigo. Estaba muy fuerte. Estaba dejando medio sorda la voz del chino del fondo. Insisten. El tema es que lo tiene que rematar sí o sí con la E porque el muro de viento de Yasuo siempre termina bloqueando el tonel de Gragas, la Q de Gragas. ¡Uy! El flash Q que acaba de meter la B y encima no le da el daño para poder matar a la B. Se acaba de quedar sin jungla. Se quedó sin maná. Llega el Rakan a tiempo. ¡Uy! Ojalá tener un support así. El flash, muy inteligente. El Rakan se lleva al asesinato nomás. ¡Ay, ay, ay! Te dije que se pone intenso el asunto y mirá cómo juegan al límite. Y el Rakan que flashea justo y zafa la concha del honor. Un delirio ver a esta gente jugar. O sea, vos pensá que un OTP Yasuo está poniendo, entre comillas, contra las cuerdas a un campeón del mundo actual. O sea, el MSI es el torneo mundial, man. El actual campeón del mundo, entre comillas, es JDG. Hasta el mundial verdadero, realmente. Que se juega en octubre, como siempre. W, E y... No, no, no. Le cortó todo, absolutamente todo el mambo. Ojo, no respetó los rangos. Sabía que estaba vackeando ahí. Muy inteligente, lo va a buscar. Pensando como su enemigo. Y esto es lo que te digo. No puede usar la Q porque si no te la bloquea con el muro de viento. Entonces sí o sí tienes que rematarlo con la E. Ahí está. Tienes que matar con la E. Ya que Yasuo tiene la W. También te bloquea la ulti. Es un problema. O sea, Gragas... No es un matchup sencillo. La cámara tapa un poco ahí, pero Gragas está armando... No me sale el nombre. Primero se rulló botas de reducción de enfriamiento. Y después probablemente se armen siempre frío. El Everfrost. De runas, se está jugando Cometa Arcano. No veo el resto de las runas, pero te las puedo adivinar probablemente. Está jugando Quemar. Ahí la vi. Cometa Arcano. Uy, esquivado, papá. Acá se muere el Yasuo. Acá 100%. Estás muerto, papá. Estás muerto. No, 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 no. Escuchalo. Perdón, ¿podemos volver a ver eso? Te jodes si volvemos a ver eso. Perdón, porque el chabón... El Yasuo está totalmente en punga. Bueno, la Q se la come. Bien. Ahí está. Pamba, le tira todo. La R. Falla directamente la R. Porque bueno, el Yasuo es Dios. Se esquiva la Q. Fijate cómo nadie se puede meter un skillshot, amigo. O sea, es terrible. Y acá cuando el Yasuo dice... Oh, estoy de problema, estoy de problema. Tirame el panzazo. Pumba. Un tornado. Te freno el panzazo. Te meto un autoataque más. Te meo a vos o a tu familia. Te ulteo. No, no. Vamos recontra, Nex. Veo que muchos magos en la midla inserrullan botas de primer ítem últimamente. Y este chabón no es la excepción. Porque esto es del parche actual, man. Esto es del 13-12. Esto está fresquito, fresquito. Está recién salido de su stream. También podría dejarte el stream del chabón. Que lo encontré abajo en la descripción. Lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Si la gente después lo puede ir a ver. Uh, rematado el Yasuo nomás. Nada hay que hacer. Bueno, capítulo perdido. Lo siguiente a sacar 100%. Necesitamos generación de maná. Empezar a poder usar hechizos. E-Flash que no conecta. W, pero no alcanza el daño. Si fallás una habilidad, sentís que no pegás una mierda. Pero alcanza a rematar a dos personas. Buena ulti, aprovechando ahí al Rakan. Y ojo que se vienen tres. ¡Sí, señor! Tres kills. Doble buffo. El tema es que no pudo vaquear y el Yasuo le tira una banda de placas. Entonces se tiene que quedar acá a holdear la ley. Y aprovechan para golpearlo y banquearlo cuando está vulnerable. Y le tiran la torre. Finalmente tuvo que vaquear a la fuerza nuestro querido amigo Knight. El mismísimo caballero conche su madre. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá la pared que le puso, papá! Por favor, por favor. Podemos apreciar esta W que acaba de poner el Yasuo. Porque literalmente R, W. Y Q también atajadas con la misma W. O sea... No, 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 no. Criminal. No, ese Yasuo es una amenaza a la sociedad. A la alta suciedad. No, guacho. De paso quería aprovechar y preguntar cómo andan ustedes, guacho. Espero que les sigan gustando los videos que hacemos. Si no, me voy a abrir un kiosquito por ahí. Señora, ¿cuánto quiere? ¿Le puedo dar el vuelto al caramelo? No, era un hijo de puta. Bueno, el Siempre Frío nos permite asegurar más fácil las habilidades. El Soñas es totalmente necesario. Como ves, el Yasuo te agarra solo y te la hace pasar muy mal. Más porque te esquiva las cosas. También, básicamente, cancela tus habilidades. Entonces, es complicado. Bueno, Yasuo no está. Vamos a forzar un 5B4. Tengo... Tenemos TP. Va a ir por atrás. Se puede llegar a pudrir. A ver. Un E-Flash. R. A ver qué hace. Sí, señor. E-Flash. Q. Facilito. R. Y rompimos la fight. Ganamos la pelea. El Yasuo no estaba. Nos aprovechamos de eso. Eso es muy inteligente. Eso es lo que hay que hacer. Ser vivo y pelear donde sos fuerte. No donde sos débil. Viste que se pasaron de confianza. El otro no estaba para ayudar. Y fíjate que está a dos niveles arriba el Yasuo. Pero bueno. Hay mucha gente. Hay que bancársela a jugar contra tantos. Te tiran el stun. Esto acá. Y el pinchilazo del otro. Y pum. Un doble stun. Y ya está. No, no. No jugás, amigo. Un chain CC. Interminable. Doble stun del Gragas. El Yasuo no sabía lo que era jugar al LOL todavía. Bueno. Lo dejan quieto a la Felios. Bien, bien. G del Gragas. Mirá cómo pasa la escoba, amigo. Impulso cósmico se sacó. Y heridas graves. Muy interesante vos. Mirá. Mirá vos. Fíjate cómo holdea la E hasta que sabe que realmente la puede gastar y usarla bien. Porque el problema de desesperarse tirando la E con Gragas es que si la tirás mal perdés un recurso muy importante. Ahí fíjate cómo extiende el rango de la habilidad con el flash. Literalmente frenando el mambo de todo. Ay, no, mamita. ¿Qué pasó? ¿Vos sos el campeón del mundo? ¡No! 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 Bueno, se puede equivocar. Es un ser humano, man. Está practicando. Es la idea del solo aquí. Lo importante no es quien gana la solo, que lo importante es quien sea el campeón del mundo, ¿no? O sea, si ustedes fueran campeones del mundo, ¿les molestaría perder contra ese Yasuo? ¿Ese Yasuo fue acercado, amigo? O sea, no me gustaría perder contra él, pero no me molestaría sabiendo que perdí contra un pibito que es un enfermo mental. Pero Knight no pierde todavía. No sé si gana, no sé cómo termina esta partida, de hecho. A veces cambiar el objetivo puede dar vuelta una pelea, pero acá me parece que se está pasando un poquito de confianza, Knight. En el flash y toda la otra gilada forzada, su equipo totalmente desarmado. Son fuertes cuando van juntos y el Rakan puede levantar gente, pero cuando el Rakan no levanta gente, pasan cosas malas. Mirá cómo pega gratis el Yasuo. Tenebroso eso. Muy difícil ganar esta partida. Morelo terminado. Probablemente hubiese querido hacer otro ítem. El Morelo se siente medio verga, si te soy honesto. Yo prefiero hasta a veces más damage, porque siento que tengo heridas graves, pero no pego nada. Mirá cómo le bloquearon la habilidad. Otra más bloqueada. El muro de viento es gigante al último nivel, amigo. No tiene sentido. Lo bueno de Gragas es que te puede spamear la E y te puede meter en un perma-chains ese stun él mismo, una y otra vez, tirando la E, la E, la E. La E, la E, la E, la E, la E. Fíjate cómo ya no tiene cooldown. Tiene 105 de aceleración de habilidad. No tiene sentido. O sea, tira una vez la E cada un segundo. Mirá, ahora la va a tirar. ¡Uh, BOOM! Dos personas, pero quedó complicadísimo. Buena R igual. Cambiaron el agro, pero no importa, la Felio está totalmente en pija. Estaba totalmente en pija. No te la puedo creer, Fight, que va a ganar, chavón. Esto está de más decir, no lo mencioné, Challenger Corea, ¿no? Por más que sea un jugador chino, los chinos también juegan en Corea. Así como en Latinoamérica Sur juegan en Brasil. ¡Ah, amigo! Increíble. Y todo eso farmeando 220 minions, nada más. Y se compra una voice staff de meme, porque ya está, se terminó la partida. Si te gustó la partida, te recomendaría que te pongas y te revientes un me gusta. Y te partas un me gusta, como siempre, mirá un minuto de la bombacha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!